Con el otro pie, eso Subí, subí bien Dale Chichi, vení Me saluda la cámara Chichi La genia Sí, hola Chichi, sí, hola 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 papi Dale, apoyate bien Ese pie ahí ¿Es para mi eso? ¿Es para mi eso? Mami, esto es para vos Así que deslizo sola a la Chichi Acá, acá, acá Sí, vení acá Sí, sí Vení acá Sí, pero mami Mami, miami